Música Estamos con el artista Fede Contreras que nos va a contar concretamente cuál es su falla que va a realizar para este año 2010. Bueno Fede, ¿qué falla haces? Pues este año la repito con la Fede de los Leones, con la cual el año pasado me lleve el primer premio y espere cuando repetí este. ¿Qué es lo que la gente va a poder encontrar en esta falla cuando vaya a verla? Pues bastantes novedades, sobre todo en la crítica. La crítica bastante ácida y que toca todos los terrenos dirigidos al amor. ¿Y la idea de hacer esta falla concretamente, cómo surge? Bueno, como casi todo, por pasar, por facilidad, por... un poco de los codos y pensar. Bueno, ¿qué esperas de este ejercicio en lo personal? En lo personal, mejorar lo del año pasado, que lo del año pasado ya fue bueno, queremos mejorarlo. Bueno, ¿cómo viviste lo del primer premio del año pasado? Ay, con mucha alegría, mucha alegría, sí. ¿Lo esperabas? Vamos, esperaba entre los cinco primeros. No sé si el primero era lo que esperaba. Bueno, ¿y ya cuando la gente vaya a ver Leones, qué quiere que se fije más o que le presten más atención? Sobre todo, a la crítica. La crítica. No obstante, la falla va a tener un acabado muy bueno, pero la crítica yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, ¿alguna cosa más que quieres añadir o comentar? Lo que he dicho antes, esperar mejorarlo del año pasado. Sobre todo que la comisión esté contenta, que es para mí el mejor premio. En definitiva, eso. No obstante. ¡Suscríbete!